Bienvenidos a este Meetup de Abril 2023, Comunidad de Ross México, y me da mucho gusto estar con ustedes, hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante, que es el tema del reuso en Ross como tal, y motivado, aunque me equivoqué de comunidad, una de ellas me dijo, y cuando pregunté cuál es el tema que quería explicar, y una de las personas me empezó a decir, oye, pues igual cómo funciona el tema del reuso y los trades en Ross, ¿no? Entonces es un motivo de esta plática, y yo te equivoqué, veamos primero desde la perspectiva de un lenguaje un poquito más sencillo que el lenguaje C, cómo se solía ser ese tema. Muchas veces el tema del reuso, a veces la gente tiene la impresión de que necesitas un lenguaje orientado a objetos, es también una discusión interesante en el tema de Ross, pero no necesariamente, de hecho, el tema del reuso y módulos viene desde décadas atrás, o sea, yo les diría desde que el cómputo fue cómputo, siempre se estuvo tratando de hacer reuso. Ya cuando empezaron a tener lenguajes más formales de programación estructurada, dígase como tipo Pascal, digo que previamente hubo otros lenguajes, no lo podemos negar, pero Pascal fue uno de los que ya consolidó todas las ideas de cómo hacer programación por módulos, obviamente ahí en el foco era mucho de empezar a concebir un programa como una gran caja negra, y luego ibas haciendo una descomposición y luego te metías a cabo una de las subcajas y descomposición y descomposición, y recuerden que se llama un enfoque de arriba hacia abajo o top down, cuando uno empieza a programar o enfocarse en este tipo de lenguaje, se formación estructurada, así lo pensabas. Pero muchas veces era complejo ese mecanismo de pensamiento y conforme fue creciendo la complejidad de la ingeniería de software, fue mucho más elaborado, ¿no? Entonces ahí, ha sido un poco de historia, entonces empezó la tendencia de mejor hacer módulos con cierta funcionalidad o cierta característica técnica, y de ahí ya se empezó a hacer muy latente la idea de que esos módulos luego se iban ensamblando, y preparar esos módulos no solamente para un solo sistema, sino para varios, ¿no? Entonces, al final del día, cuando ya alguien se da cuenta que el módulo mejor le podemos llamar clase, y la clase tiene código y estructuras de datos encapsulado, y de ahí entonces las instancias de las clases son los objetos, y la unión de los objetos ya nos genera un sistema, y entonces las clases se pueden extender o hacer herencia, y inclusive en esa herencia a veces algunos lenguajes para evitar ciertas complicaciones, como es el caso de Java, o en el caso de Objective-C, también, que yo que fue de los pioneros en estos conceptos, y también influenciado por Smalltalk, pues empezaron a hablar del concepto de interfaces, y muchos de los programadores Java lo van a reconocer inmediatamente, donde los interfaces es una manera de definir un contrato de programación, un API, por así decirlo, como tal, ¿no? Pero, y como tal, este, ya nos va a permitir hacer, entonces, todo un sistema de programación, ¿no? Entonces, todos los que han estudiado programación de otros objetos, Java, Python, y los que hay ahorita en su momento, Rubik, ya casi nadie le hace todavía mucho caso, pero bueno, se han dado cuenta que ese es el modo de pensar, pero ese modo de pensar no es nuevo, como les decía, desde la época de los setentas, también empezó a predominar, y uno de los pioneros fue el lenguaje C, déjenme empezar con un pequeño ejemplo, aquí vamos directamente al código, si notan que de repente yo, el código se genera solo, y no soy yo, es sí, es correcto, de hecho, tengo por aquí activo, déjame ver que lo tenga, Compilots, ¿va? Entonces, este, primer experimento también de hoy, igual para algunas cosas generadas hoy, o a ver si no empiezan, de que me vaya a confiar ahí, lo que tengo que cuidar es no confiarme de que lo que me genere de código, sea la verdad, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, le voy a poner en C, así, para que tal cual, y vamos a refrescar un poco la memoria como lenguaje C, y ya lo va a ser en BI, se hacían las cosas, dejen que escribo un archivo que se llame, este, vaya así, contrato.h, ahorita les explico por qué le puse contrato, y vamos a empezar aquí, a hacer tal cual, no, no quiero hacer más, más ahorita, entonces, aquí era muy típico que yo definiera, aquí vamos a poner en lenguaje C, definir una estructura con dos campos enteros, yo no lo hice, ok, y así, sirve que porque ahorita la memoria del lenguaje C, este, la tengo un poquito, claro, entonces, por eso me aventé a C, esta aventura, y ven que aquí todos definen una estructura que se llama T, contrato, tiene dos campos, A y B, es un tipo, el lenguaje C al final de día sí dio ese salto, digo, ya esto tiene décadas, donde un struct, recuerden, así como en ROS, se pueden guardar campos, en este caso, enteros, pero más allá, lo define como un tipo de dato, le puso T, contrato, aquí el generador de código, y aparte puso aquí, inclusive, un apuntador como tal, que literalmente es el apuntador de esta parte, bien, vamos a pedirle algo, definir, una función, que recibe, tipo, type de contrato, y con nombre, función, 1, bien, aquí de hecho le voy a poner un poquito de la palabra, extern, para, indicar que después, en algún momento alguien lo va a definir, y lo mismo, voy a hacer aquí, definir una función, que recibe, aquí de hecho, type def, y con nombre, no contrato, que, no recibe, parámetro, y retorna, un type def, contrato, trato, y, con nombre, función, 2, bien, vean que ahí ya aprendí un poquito de lo que, entonces, esto, primer punto importante de esta primera cosa que estoy haciendo, para que vayan, entendiendo un poco, haciendo la referencia en lenguaje C, entonces, aquí este es el archivo .h, yo creo que todo el mundo, si ha programado lenguaje C, y los que no, pues ahorita inmediatamente, espero que me entiendan un poco, este primer concepto, al final ya estoy definiendo, en este archivo .h, que son los archivos de encabezado, las estructuras de datos, que voy a utilizar, en este caso también, un tipo de dato, que es un apuntador, y dos funciones, pero vean que aquí no está, en ningún lado, el código fuente, de las funciones, eso es muy importante que lo vean, pero esto nos ayudaba siempre, como programadores, entonces, yo, yo voy a pensar que tengo dos roles, siempre, en el tema de la programación, uno, el que se conoce, como el proveedor, de un módulo, en este caso, contrato .h, y que al momento, que yo decreo los datos, y las funciones, como tal, y los tipos de datos, estoy diciendo, básicamente, qué es lo que puede usar, alguien de mi módulo, esto es, al final del día, lo que se conoce, como, una application, programming interface, una API, ok, ese es el concepto, ¿no? y aquí entonces, quien va a consumir, que es el otro rol, esa API, básicamente, tiene que incluir, el archivo .h, en su código, y al mismo tiempo, obviamente, tiene que consumir, o el código fuente, el .c, o a veces, compilando, el código, de fuente, se deja un archivo BIN, hay un .o, a veces un .a, que es una librería, todo esto, como vean, que estoy hablando, en temas de lenguaje C, y, después ya, el que consume, tiene que ser, un enlazado estático, o dinámico, depende de cómo será la librería, estático o dinámicamente, para así poder, ya consumir el código, que vamos a hacer, recuerden que ahorita, el código no lo he hecho, pero vamos a, a crear, entonces, touchcontrato.c, bien, entonces, aquí, vamos a poner, se pueden tachar de flojo, incluir, contrato.h, bien, ahí está, la primera protección, lo va a hacer, código, que, implementa, función 1, déjame más o menos, como le llame, función 1, sin 0, 1, vean, que no fue tan inteligente, entonces, vamos a decirle, esto voy a poder hacer, no programador, normal, no les dije, pero aquí tengo, en el visual estudio, si no notaron, tengo instalado, copilot, y por eso, es que está haciendo, todo esto autocomplimiento, igual empecé, por ahí no había aclarado, no, entonces, vamos a ver un poquito, la definición, porque creo que no fue tan inteligente, entonces, vamos a poner aquí, esta, signature, o esta firma de él, ahí está, recibe este contrato, ptr, y recuerden que aquí, en lenguaje, se pone el tipo de dato, aquí puedo decirle, el contrato, como tal, y aquí, vamos a decirle, el contrato, dado que es un apuntador, en su parte, lo que sueldo, es igual a 5, es para inicializarlo, el contrato, en su parte, B, es igual a 6, doy así, y vean que aquí, voy a tratar de hacer, a ver si tengo make, contrato.o, ya lo compiló, vean entonces, que aquí, lo importante, es que genero el archivo, contrato.o, y ya tiene esta función, que estamos haciendo, bien, entonces aquí, lo que estamos diciendo, es que estamos implementando, la función 1, con respecto a, a lo que el archivo h, no está haciendo, de igual manera, vamos a, a decir lo mismo, aquí, vean que ya, ya lo pensó, y función 2, lo que hace, es retornar, no, no retornar parámetros, y regresa un T contrato, no, entonces aquí, una función, que no, va a ser un copio, de anterior, porque tal vez, es obvio, ojo, lección primaria, que tienen que tener aquí, de repente, de los nuevos asistentes, de código, cuiden mucho, lo que están haciendo, no le den tabulador, que es como se está haciendo, el antico, autocompli, va, vamos a quitar esto, y vamos a volverlo, a poner, va, bien, entonces ahí está, entonces aquí, vamos a darle tabulador, y vean que aquí, entonces usa, un mlog, entonces esto, quiere decir, queremos incluir, librería, encabezado, o archivo encabezado, para mlog, que bueno, que tengo esto, porque mi memoria, de lenguaje, ese hoy, no está tan buena, tenía un rato, que no, no programaban, c, y aquí se da cuenta, todos nos crea, de manera dinámica, ojo, aquí es donde empiezan, los peligros, de este tipo de programación, un mlog, es decir, tengo que hacer una función, para más bien, invocar el fin, en cierto momento, me llena, los campos, y retornamos el contrato, ahí empiezan los, los puntos, vamos a hacer el make, otra vez, ahí está, entonces, el código funcionó, afortunadamente, tengo este asistente, vamos a hacer entonces, el programa make, entonces, recuerden que en main, de alguna manera, lo que está haciendo, es este, le vamos a hacer, rutina, bueno, programa principal, que consume, el módulo, contrato, vamos a ver, aquí están inteligentes, ajá, bien, entonces, aquí vamos a decirle, función main, no fue tan inteligente, pero bueno, sabemos de, void, igual me va a marcar warnings, ¿no? entonces, aquí vamos a ponerle, invocar, función 2, función 1, ¿no? bueno, primero, función 2, ahí sí, lo dio, entonces, ahí tenemos ya el apuntador, imprimir el valor, de ahí ve, listo, invocar función 1, quizás, empecé al revés, primero el valor, de ahí ve, y listo, parecía que ya me he girado, todo el código, o no, entonces, esto, más lo que quiero que vean, es que está consumiendo, la función 2, como tal, la función 1, y ojo, aquí antes de, de concluir el programa, mandarlo a compilar, si no, ya estoy generando, un programa ahí, liberar, la memoria, de, la memoria referenciada, por, de contrato, curioso, se dan cuenta, de este estilo de programación, lo que tengo que hacer, es narrar, hace mucho tiempo, existía, algo que se llamaba, programación, literate programming, ya estoy hablando, de algunas décadas, lo inventó Donald Knuth, que probablemente, sigue vivo, y, él tenía mucho la idea, de que obviamente, se fueran narrando, lo que yo quería, y obviamente, en esos tiempos, pues lo que hacías, documentabas, y ponías el código, y te armaba, un sistema, le estaba hablando, mucho tiempo atrás, pero ahora, curiosamente, para poder, hacer uso, por ejemplo, de aquí, del copilot, pues está, a partir de la documentación, pues ya estamos diciendo, que es lo que queremos, y ya nos genera todo, entonces, una vez, casi, casi, cuando tenemos el código, ya también lo tenemos documentado, va, bien, y entonces, vamos a decirle, make main, vamos aquí, igual voy a tener que hacer, a mano, porque, aquí, bueno, de hecho, aquí, int, main, en el punto, vamos a resolver primero los warnings, entonces, hago, make main.o, antes que nada, bueno, warning, que estoy olvidando, y malamente, porque ahí es donde empiezan los problemas, a ver, le pongo aquí, contrato, porque igual es, no tengo que decirle, no me gusta, no, no tengo un guardia, ahorita lo, lo atiendo, no, no me haga mucho caso, ahí de que está bien, va, y por último, vamos a decirle, cc-o, main, y vamos a decirle, main.o, contrato.o, punto, diagonal mail, y ya, pero bueno, ahí, el free fue el que tuvo problemas, no, dice, apuntador fue asignado, pero no, tal cual, dejen más, veo el código de función 2, para ver que esté bien, contrato, retorno, el contrato, quizás aquí es donde está, el error, por ejemplo, sigo, no confíen, vamos a ver, main.contrato.c, contato.o, si recuerdan ahí, el make es como un equivalente a cargo, pero muy antiguo, y se, no se automatiza, ya todo lo está, y puede hacer un make file, y no lo estoy haciendo, ah, entonces, asterisco, ah, sí, ya entendí por qué, pues aquí está, el contrato, si no, no me voy a aclarar mucho en esto ahorita, y eso nos regresa, el, el, el objeto, que pasa así mejor, bueno, el contrato, contrato.h, sí, es el apuntador, y aquí, me está recibiendo el contrato, ah, entonces, por eso sí se hace el free, como está, y bueno, prometo modificarlo al que suba, esto a mi gist, lo importante es que hoy también, me crean la idea, main.c, make.o, main, main.a, aquí estoy haciendo el limpiado, el enlazado de los dos códigos, punto o, aquí tengo el warning, y vean que por el warning, pues me está diciendo que, tengo un problema en el momento de liberar, pero bueno, al final del día, sí cumplió la misión, que es utilizar las cosas, no, malamente estoy dejando mal esto, va, pero bien, lo importante aquí es que quiero que vean lo siguiente, independientemente del error que ahorita, no voy a meter y corregirlo, porque realmente no quiero, extender tanto el ejemplo de ZEP, pero el punto importante que quiero que vean aquí, es que, al final del día, este es el archivo de encabezado, a veces lo que yo hago, cuando entrego una librería, hago dos cosas, les entrego a los programadores, el contrato punto h, y el contrato punto, esos son los que digamos, de alguna manera, se los doy, o, en el sistema de control de versión, les doy contrato punto h, contrato punto c, en make file, y cuando quiero que ya lo consuman, hacen la construcción de la librería, y de ahí entonces, ya se hace el proceso de linkeado, como tal, déjenme ver si me sale el truco de la librería, la librería, punto a, y le voy a incluir, contrato punto, bueno, ACBR, podemos aquí, preguntarle algo, a nuestro amigo, bien, ahí está el comando, ahí perdón, la otra vez, el comando AR, es el que nos permite, para hacer entonces, que nos, perdón, me voy a dejar, ven aquí puse un shell, me dio la sintaxis comentada, entonces dice, AR menos R, LIV, en C punto A, y le voy a poner, contrato punto, O, ahí está, entonces ya, ya tengo eso, y eso es lo que les digo, típicamente a veces lo que hago, en ciertos sistemas, se hacía, esta parte, distribuir el punto A, o el H, eso es, partiendo del binario, y el contrato punto H, que luego, si ustedes han usado, su sistema operativo, en libre, lugares como UserLib, van a encontrar, aquí no tengo mi Mac, muchas, este, bibliotecas, por ejemplo, que básicamente, tienen todos, todos los archivos punto A, o a veces van a encontrar punto SEO, como tal, los A se consideran, como archivos estáticos, librerías estáticas, los puntos SEO, tienen otras características, se pueden cargar en tiempo real, etc, etc, y aquí lo que voy a hacer, es decirle, ahora, make main, y main.o, live en C punto A, ok, y aquí, no creo que no va a servir, el toquito, pero al final del día, déjame ver, el sagu CC, main, main.o, live, menos, L creo que era, live, y ahorita le preguntamos al asistente, ajú, 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 ya está, es virtual, entonces vamos a poner, comando para, enlazar, main.o, punto C, con, la libre alineación C, punto A, ahí está el comando, no sabía, entonces, este es el comando, ahora vamos a repetirlo, entonces, gcc, no son main, main.c, menos L, punto, que es donde está, y, menos L, ah, es que le tenía que decir lo más, en C, que no hace el warning, feo, main, ya está, no, voy a hacer algo muy feo, pero, me pueden regañar, Hitachi, y aquí Ross, nunca dejaría hacer esto, por más que lo, insistiéramos, y ya, gastar memoria, y generar un bug, bien, listo, entonces, aquí quiero que vean, entonces, cómo, cómo funcionó, el lenguaje C, el tema, construí una, una biblioteca, como lo están viendo aquí, vamos a, a repasar el, el shell que me generó, gracias al asistente, y vean que aquí entonces, primero obviamente se compiló, este archivo, tal cual, que no se llama en C, se llama contrato punto, lo voy a poner aquí, contrato punto, y, eso generó la librería, y aquí, el GCC, toma el main punto C, le digo, dónde está la librería, que se me, que me generó, no se le pone el lib, siempre empieza con profijo, lib, y el sufijo es el punto A, y esto ya me genera la rutina main, que es el ejecutable, igual, entonces, esa es la manera, como obviamente, se hace todo este tipo, de programación, no hay orientación a objetos, primer punto importante, solamente, es seguir este protocolo, vamos a llamarle, siempre, esa es la manera, como programamos siempre, el lenguaje C, definía yo, un archivo de encabezado, definía un archivo punto C, definía igual, mi make file, para poder compilar, podía hacer, un make file, bastante elaborado, para generar una biblioteca final, con varios archivos, punto C, y varios punto H, y al final del día, generaba el punto A, y una vez que tenía el punto A, lo enlazaba con mi, mi rutinas, que ya consumen, las bibliotecas, de proveedoras, de una funcionalidad, a veces valía que a partir de una librería, generabas más librerías, y así hasta que después, ya dejabas en el main, ¿no? Al final del día, el main se compone de varias bibliotecas, y de hecho ahorita, todo lo que es el printf, también está enlazado, pero dinámicamente, esa es la manera, como funciona, me pueden poner una queja, de cerca de lo mal que programé, y me confié por aquí, con el asistente, en cuanto a cómo liberar la memoria, y les digo, ya que suba el código, yo sí lo corrijo, ¿bien? Pero al final del día, ya nos dio la idea, primero de cómo funciona, en lenguaje C esto, y les estoy hablando entonces, que dado que el lenguaje C, es un sistema de programación, de sistemas, o sea al final del día, lenguaje es todo un entorno, de programación de sistemas, la primera cosa, que tenemos que tener en cuenta, es que esto, en RAW, sigue preservándose, solamente que recordemos, que C, viene de los 70, y esta manera, pasó un poquitito, después de la manera, como se, ya estos del ANSI C, de digamos, si hablamos de los libros, de lenguaje C, en toda programación de C, en la Biblia 1, o el Antiguo Testamento, de la programación de sistemas, esta era la manera, como teníamos que programar, y así se hacían mucho los sistemas, y ustedes ven mucho, sobre libre, basado en lenguaje C, así es como funciona, ¿no? Ya, obviamente, después de esto, recuerden que, la gente empezó, a explorar la manera, de facilitar, la manera, de modularizar, hacer programación, por módulos, en C, y fue cuando empezó, a surgir la corriente, de la orientación a objetos, como les decía, hubo otros lenguajes pioneros, como Small Torque, por ejemplo, que nada que ver, con la línea, de trabajo, en el lenguaje C, pero, de repente, en el lado de, de C, alguien se le ocurrió, hacer como sus propias macros, porque acuerden, que se también es movientado, a poder, digamos, entre extender la sintaxis, pero, generando macros, que son reemplazos, a veces de, de manipular, el propio lenguaje, para que genere, de como ya es el código, antes de compilar, hacer una precompilación, y ese alguien que se le ocurrió, fue un inventor de C++, y empezó a definir, el concepto de clases, bajo lenguaje C, y al final del día, pues en lugar de hacerlo, con el precompilador, generaron el compilador de C++, y es la historia, que ustedes conocen, ¿no? C++, pues realmente fue, de los lenguajes, que empezó a, suarse mucho, en la industria, orientada, ya cuando la orientación a objetos, empezó a dar bastante fuerte, recuerden que hubo, otro lenguaje, que es Objective C, Objective C, si muchos de aquí, son de mi época, de los años 90, y cuando fue, digamos, que despidieron a Steve Jobs, de Apple, básicamente, recuerden que, fundó una compañía, que se llama Next, y, ahí, hicieron, esas computadoras Next, con el sistema, del sistema operativo, Next, también, pero curiosamente, utilizaron como lenguaje, de programación, un lenguaje también, que se llama Objective C, y Objective C, estaba mucho más, inspirado, en Small Talk, y, ahí, si ustedes, llegan a ver, algunos libros, ahí, ya no me acuerdo, del nombre del libro, pero, tiene una más, unas matrúshicas, en la portada, ahí, se explica muy bien, todo esto, este tema, y, digamos, que la comunidad, de desarrollo, empezó a, de igual modo, laizar, todo basado en eso, sin embargo, todo el suba libre, que ustedes, ahorita, en día, siguen, teniendo, usando, hecho en C, sigue este concepto, que les acabo de explicar, ese es el reuso, bien, este fue el preámbulo, para empezar a explicar, este, el siguiente punto, vamos a hacer en ROST, exactamente, lo mismo, obviamente, ahí no quiero perder, los apuntadores, como malamente hice aquí, o dejarlos ahí activos, pero vamos a ver, entonces, cuál es el equivalente, a hacer este archivo punto H, cuál es el equivalente, a ser el cliente, y obviamente, utilizar más técnicas, que, que tiene, el propio lenguaje ROST, no, porque obviamente, el lenguaje ROST, evolucionó, y todo, de, a partir de muchas cosas, que el propio lenguaje, se empezó a motivar, en la comunidad de desarrollo, eso que quiere decir, que, durante todo el viaje, de varias décadas, cuando, alguien que programaran C, o en C++, tenía que se expropiar librerías, de recolectores de basura, definían apuntadores inteligentes, este, o métodos, para que, al momento que se concluya el programa, este, se limpiara, pero, obviamente, todo, muchas técnicas, pues, que eran bibliotecas, tal cual, entonces, obviamente, no era tan natural, para el lenguaje C, hacer todo ese manejo de memoria, o, hacer también manejo de concurrencia, tenías que, caías en lo que conocemos siempre, como el azúcar, sintáctico, perdón, y, básicamente, pues, eso no, no era tan propicio, para programar, funcionalmente, hablando, perdón, en, en módulo estructurado, perdón, o de programación de sistemas, pero, es la manera como sabemos que se hace, ¿no? Todo, todo eso está basado, llega ROST, y ROST empieza a poner ciertas metas de diseño, y esas metas de diseño, son las que, ahorita vamos a ver ya reflejadas como tal, Bien, vamos a empezar primero por crear, aquí traigo mi, mi acordeón, perdón, si lo, si lo hago todo así, esto que está viendo, eh, también lo hice, en el propio asistente de código, también como igual, puse en la invitación, que voy a generar de nuevo, porque no hay una equivocación de la fecha, eh, básicamente, algo también que es, quiero que vean aquí de este, aprovechando este, mi top, vean también algo que, que, que estoy enseñándoles, como, co, eh, pilot, copilot, perdón, está ayudándome a generar código, una cosa que también aquí aprovechando, que estamos abriendo un poquito este diálogo, eh, copilot, es un sistema, basado en inteligencia, o machine learning generativo, es decir, que a partir de toda una, gran gama de ejemplos, de código fuente, de varios de los repositorios, etcétera, fue entrenado, en copilot, y entonces, eh, ahorita que yo le estoy pidiendo, o vieron que le pedí ciertas cosas, ya fue capaz de darme una sugerencia de código, eh, digamos que, ya, el modelo tradicional que tenemos, en las herramientas de, de IDS, donde decías, quiero esta cosa, y next, next, y nos daba un código, pues con una estructura muy grande, pero claramente servía para generar muchas cosas, pero a veces, el programador no tenía total control, de lo que estaba haciendo, eh, este modelo, ya del asistente, de inteligencia artificial, nos está dando, sigan cuenta línea por línea, yo puedo empezar a sugerirle, qué es lo que quiero, y me ayuda, a refrescar la memoria, o entender cosas, igual de sintaxis, que todavía no había digerido yo, al momento de estar, eh, programando, como tal, obviamente para alguien experto, en el lenguaje C, en ROST, ahorita lo que voy a hacer, va a decir, pues eso yo lo hago automáticamente, ¿no? Pero créanme que, por ejemplo, este, para alguien que está empezando, con algún lenguaje, o quizás no tiene toda la experiencia, está acelerándole, la curva de adopción, de un lenguaje, y eso creo que va a ser importante, para un lenguaje como ROST, donde a veces, algunas cosas, no son tan fáciles, de digerir, a la primera, tienes que leer el libro, varias veces, afortunadamente, pues también, parte de lo que alimentó, seguramente, a estas herramientas, como PILOT, el otro que tengo aquí, que se llama COS Whisperer, que es la opción, que está dando Amazon, también, de igual manera, ambos, este, se dan cuenta, toman segmentos de código, y generan, este, eso que les estoy generando, pero ojo, muy, muy importante, comunidad, porque eso es el riesgo, que veo, en cierto momento, antes mucha gente, iba a Google, está con el flow, y lo primero que salía, apps, lo que me suena, copy paste, y a ver, y muchas veces, lo ponían, sin entender, el significado, de lo que estaban, poniendo, y así a veces, muchas veces, algunos, este, llevaban eso, a ciertos sistemas, que funcionaban, ¿no? Lo importante, creo que aquí, creo que vean, es, COS PILOT, nos está ahorrando, digamos, esa búsqueda, primer punto de, de un stack overflow, o hay un libro, etcétera, o a GitHub, lo hace en cuestión, de segundos, antes igual, de repente, tenía uno que meterle minutos, pero quiero que vean, una cosa importante, no vayan a tomar, así de totalmente, de, de esto, 100% la verdad, y lo que me está generando, de código, es la total verdad, como programadores, tienen ustedes, que, cerciorarse, de que, el código, que les está generando, realmente, hace sentido, es decir, estas herramientas, sirven, mucho, nos ayudan a generar, segmentos de código, de una manera, muy rápida, pero no, de la entrada, no crean, que les va a generar, ah, dame un sistema, de altas, bajas, cambios, hecho en, PHP, y ya, posiblemente, si les va a decir, los comandos, con los frameworks, etcétera, como están viendo aquí, pero no es tan mágico, hay que seguir interactuando, con el sistema, y logueando, y, tener toda esa, capacidad humana, que necesita uno, para poder seguir programando, ok, y no, tampoco resistir, porque igual, he topado, otras ideas, no, pues es malo, que, que se utilice eso, porque realmente, en lugar, que hace el programador, no, si ya, si ya todo lo va a hacer, la inteligencia artificial, no, realmente aquí es un tema, de convivencia, es como si tuvieras, tu experto, voy a hablar, como si fuera, la época de los 90, tu sistema experto, que te está ayudando, a, te está asistiendo, a, a programar, y hacerlo mucho más rápido, va, esa es mucho la idea, pero ahorita van a ver, que de repente, cuando empiecen a narrarle, ciertas cosas, a, 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 a lo que vamos a hacer, de repente, va a haber ciertos detalles, que se van a dar cuenta, y que voy a tener que corregir, bien, listo, después de que ya les eche, toda esta exhortación, acerca de, que hacer con los, con el código, que nos generan los asistentes, vamos a crear una librería, recuerden que entonces, cargo, ya es la evolución, para crear exactamente, lo que está haciendo, le voy a decir, créame, una nueva librería, aquí en la opción, live, si no le pongo, entonces me va a crear una aplicación, con su main.res, y le vamos a llamar, reuso, muy bien, entonces, aquí está reuso, si abrimos reuso, aquí ya tenemos, una estructura, que es el live.rs, y el cargo, toml, como tal, aquí, básicamente, autor, por ejemplo, igual, bus de la 7, ¿no? y no tenemos ninguna dependencia, entonces, el cargo toml, si recuerdan mucho, este sirve para, indicar, este módulo, de ROS, que es lo que tiene, ¿ven? toda la estructura, típicamente, en el cargo toml, es el que me va a permitir, usar otras dependencias, no va a ser el caso, de este ejemplo, que voy a hacer, y recuerden que, ahorita estoy generando, lo mismo que este contrato.c, bien, aquí, entonces, en el live.rs, es donde está lo interesante, ¿ok? Bien, tenemos de primera entrada, el, un ejemplo de, de una función, y esto lo generó, no lo generó el copilot, lo generó el propio cargo, no dice una función, etcétera, entonces, si yo aquí le digo, por ejemplo, cargo bit, más para refrescar un poco la memoria, y me cambio el directorio, por cierto, aquí reuso, cargo bit, lo que me tiene que hacer ahorita, básicamente, es, generó, ya, en este directorio de reuso, un target, como tal, ¿no? Entonces, aquí si lo voy a refrescar, y si nos vemos en target, aquí hay toda una estructura, bastante elaborada, donde al final del día, está, el bit, o las dependencias, etcétera, y, con todo el ensayo, para poder hacer, eh, uso de esto, ¿no? ahorita, se dan cuenta, está así, nuestra biblioteca, pero bueno, vamos a, a, a respetar un poco esta sección de código, más bien, voy a quitar aquí esto, no lo voy a respetar, no lo voy a dejar, las pruebas, y vamos a ver, tal cual, entonces, lo primero que quiero hacer aquí, es este, voy, a generar, un módulo que se va a llamar, reusable, ¿sí? ¿sí? verán que aquí, de hecho, para que vean un poquito, me voy a adelantar, módulo, denominado, reusable, muy bien, muy bien, definir, un módulo denominado, reusable, ahí está, entonces, ya, le voy a dar aquí, el tabulador, más que esta función, se la voy a quitar, por un momento, entonces, primer punto, en ROST, lo primero que vamos a encontrarnos, es que, vamos a comparar un poquito, con lo que hicimos en lenguaje C, en lenguaje C, nomás genera un archivo punto H, y fui definiendo, un stroke, y unas funciones, ahorita mi objetivo, va a ser, primero definir las funciones, y, sin el código, que lo implemente, entonces, ¿cómo le vamos a hacer, en este aspecto, lenguaje C, como les decía, usando esa sintaxis, de externa, etcétera, ya se podía hacer, tal cual, pero ROST, mete, algo muy importante, que se llama, los trades, o los tratos, casi que sería, como contrato, entonces, ese contrato, lo que, le voy a llamar aquí, y, y aquí, definir, un trade, denominado, la interfase, ok, y aquí, entonces, vean que aquí, ya me generó, el trade, aquí, primero, primer punto importante, vean que, todo tiene la palabra, puff, que quiere decir eso, que, al momento que yo, generar esta librería, va a ser accesible, el reusable, que es como un espacio, de nombres, al final del día, donde decimos, todo lo que está, bajo reusable, aquí, por ejemplo, la interfase, va, va a incluir, entonces, todo esto, lo reusable, puede tener varias definiciones, que vamos a empezar a explorar, la primera de ellas, es un trade, que es un trade, es una definición, y vean que aquí, me lo conté, autocompleto, de, una función, que tiene, la función, el nombre de la función, los parámetros, y lo que retorna, aquí me sugirió, el autogenerador, que meta estos dos métodos, pero le voy a cambiar un poquito, la, la jugada, un poquito, nada más, nos vamos a decirle, definir, un método, una función, denominada, poblar, y, que recibe, un parámetro de tipo, y 32, ahí está, vean que aquí, el punto y coma, entonces, al momento que yo digo el trade, solamente estoy indicando, en este caso, es la función poblar, el self, que es lo que nos dice el self, que al momento, de que yo, ahorita van a verlo, más adelante, que, que ya implemente, este trade, porque los trades se implementan, el, el implementador, eso también se pasa, como una referencia, para que pueda tener yo, acceso a los datos, y, ya los siguientes parámetros, es lo que ya les voy a la función, volveré un poquito más, a explicar este detalle, ahora que regresemos, a, a cómo se implementa, luego, voy a definir una función, denominada, método, ahora sí, un segundito, método, que, que no recibe, parámetros, y, devuelve, un y treinta y dos, ok, ahí está, bien, listo, entonces, ahí ya está mi primer trato, ¿no? como tal, luego, aquí, entonces, ya que tenemos las pruebas, entonces, aquí está el módulo de pruebas, entonces, vamos a decir, test, y vamos a llamar, la interfase, que aquí es una pieza, lo interesante, déjenme, aquí, todo esto, aquí, defino una estructura, la estructura, aquí mismo lo estoy haciendo, y esta estructura, le voy a poner un campo, y treinta y dos, lo que estoy haciendo, es mostrar aquí, en la prueba unitaria, cómo, se tiene que hacer, la, el código, para, vamos a ver si eso nos compila bien, para que usando, vean que aquí, del módulo reusable, que aquí está, nos dice, usa, en el contexto, de todos los módulos, todo, lo que es súper, es digamos, lo que está fuera de este módulo, usa todo, en este caso, va a ser reusable, y aquí lo que dice, implementa, de reusable, la interfase, reusable, que ese es módulo, la interfase, para, el campo, para la estructura, vean que entonces, aquí en Rons, recordándoles a todos, la estructura puede tener, uno o más campos, en este caso, le puse un campo, y treinta y dos, y aquí ya me dijo, Pobla, y aquí ya se ve el sentido de self, self, que es, digamos, en la propia estructura, que está implementando, en su campo x, le asigno el valor y, que recibo como parámetro, o en el campo método, el método, se recibe la referencia de sí mismo, y retorna x, o aquí podría decir, self x más 5, por ejemplo, bien, muy bien, entonces ahí ya está, y ahora, lo que quiero hacer, es lo siguiente, ya que tenemos eso, ahora sí, la variable, vean cómo me está ayudando, el asistente, aquí, me dice con 10, le voy a poner valor 10, 0, pero le voy a poner variable 10, aquí, a ver, lo que quiero hacer aquí, bueno, le vamos a, así, poblar, resulta, ok, y aquí entonces, vamos a hacer nuestras cuentas, si poblar, entonces, le pone valor 4, vamos a poner aquí, más bien, y, por, self, punto x, es decir, que estoy, haciendo ahí, del valor, y lo estoy multiplicando, por el mismo valor, que tiene x, y dado que lo inicié con 10, entonces, no me tiene que dar 40, ok, y después, cuando veo el método, y lo aplico, x le agrega 5, 45, entonces, tengo que asegurarme, aquí en este número de sentencia, que el valor, que me va a resultar, aquí es 45, el hacer, sobre el oeq, es una, macro, siempre que ven en ROS, una, un símbolo de administración, o de bank, es una macro, y lo que estoy tratando de asegurar, es que el resultado, que obtengo, en hacer la llamada, de poblar, empezando con un valor de 10, poblar, el paso con un factor de 4, y luego invoco método, me tiene que dar 45, y eso es básicamente, una prueba unitaria, de cómo, usar, todo lo que estamos haciendo, y vamos a ver a que compile, tan cual, entonces, vamos a decirle, cargo, build, cargo, test, aquí creo que es donde, está el reto, método not found, y la estructura, las veo aquí, un segundito, interpretando ese pequeño error, y la estructura, ahora te voy a hacer algo distinto, ahora, yo super, yo, super, que es este, usable, este disco, porque está quedando la falla, porque cuando dice el build, por cierto, se dan cuenta, compiló, pero vamos a dar la parte sin el test, vamos a ver con cargo, test otra vez, implementar, usable, bien, Gracias. Y luego me dice que puedo hablar Tiene que ser un MUT Entonces dejen de una vez aquí Le digo que esto es MUT Para que sepa que tenemos que Va a cambiar al propio dato Que tiene doble efecto Y Poblar Levanta aquí el MUT Listo Entonces ahí está Y si pasó la prueba Ok, bien, vamos a explicar Todo este azúcar sintáctico Como es costumbre Bien, primer punto importante Este, vean que aquí va a tallar Al principio un poco sobre Cómo hacer el import Fue un absurdo Pero afortunadamente también El compilador es bastante inteligente Se me dijo lo siguiente A ver Dile al módulo que use Este módulo test Ya de alguna vez se convierte En el consumidor De reusable Que es el módulo Y la definición se llama La interfase Esto es el equivalente Al gato include Que hacíamos De el contrato Punto h Es el primer punto A considerar Aquí en lugar de hacer Includ Hacemos use Como tal, ¿no? El segundo punto importante Es que aquí ya Con la macro O test Lo que le estoy diciendo Al final del día Es que esta función Cuando llegue el momento De que cargo Le aplique Las pruebas unitarias Que es lo que estoy haciendo aquí Entonces el test de la interfase Va a consistir en lo siguiente Tiene un código Que tiene un ejemplo De como por ejemplo Es la estructura Se va a instanciar Y aquí por ejemplo Vemos que La estructura Que es la que acabamos de definir Con un campo X Vamos a decir lo siguiente Implementa El trator Usada en la interfase Para la estructura La estructura Es decir que aquí Lo que estamos diciendo Es que alguien Ya va a proporcionarnos El código Para definir La estructura Como tal Bien De ahí entonces Vean que aquí Vas viendo un poquito El azúcar sintáctico Este ¿Por qué tuve que Meter el self? Mood Bien Al principio No empecé así Pero vean como Como lo puse Estoy diciendo Que la propia estructura Al momento Que invoca a poblar Va a ser capaz De modificarse A sí misma En el campo Que quiera ella En este caso Es el X Entonces en este sentido Estoy diciendo Poblar Va a tomar De sí misma El campo X Recuerden que En esta prueba Es la implementación En la que hacemos El trato Y el valor De parámetro Y lo multiplico Por sí mismo De X ¿No? Vuelvo a insistir Aquí Entonces un trato Puede tener Tantas implementaciones Que ustedes quieran hacer Eso es un punto importante Bien El otro punto Tenemos el método Que ese Va a tomar Únicamente De lectura El valor de X Y le va a sumar 5 Por eso no le tuve Que meter el mod Entonces es de solo lectura Siempre recuerden Cuando en Rust Yo necesito Hacer un método Que va A escribir Algún valor Que está dentro De la referencia De una estructura Por ejemplo En este caso Tengo que decir Que es mutable Porque lo que está Indicando Es que también Va a haber una escritura De aquí El siguiente paso Defino la estructura Como se dan cuenta Con X Igual a 10 Y lo designo A la variable Que estamos viendo aquí Que se llama La variable Sin embargo Le estoy diciendo Que la variable No es inmutable Por omisión Siempre es inmutable Que va a mutar En cierto método Que venga a futuro Y de aquí Básicamente El segundo punto Que nos va A dar Es que El resultado Que es el que voy a A tener Es I32 Y vean que dice La variable Punto probable Pasó 4 El resultado Y aquí dice El resultado Es igual a 45 Y como dice Bien el cálculo Si pasó Y vean que entonces Cuando hice Cargo build Únicamente Me compiló La parte Aquí vamos a hacer Un cargo Cream Para empezar Desde 0 Y si hacemos Cargo build Me compila Solamente De la línea 1 A la 10 Si yo digo Cargo Test Me va a compilar Lo que está De la línea 13 Hacia la línea 49 Y vean que aquí Nomás me está regañando Por el nombre De la función Entonces Normalmente Aquí Le tengo que decir Otra cosa En la interfase Pero bueno Ahorita lo dejé así Es un warning Nomás De que No estoy diciendo Nomás Nomenclaturas Recomendadas Y al momento Que lo hace Entonces compila Esta sección De código Lo corre Y como si fue Valor 45 Resultado Dice ok Aquí hay otros tipos De test No los voy a explicar Pero básicamente Es lo que se hace Tal cual Que pasa Si pongo 46 Erróneamente O al revés En el código No llega a 45 Vamos a Hacerlo Y ahorita tiene que fallar La prueba Aquí me dice Falló Y hace como Un panic Si quiere llamarlo así Para decir Esto no está Jalando bien Y ya no Pero básicamente Esta es la manera De hacer pruebas unitarias Recomendación Uno siempre Todos sus módulos Cuando los entregan A ser consumidos Por un programador Siempre acompañan A las pruebas unitarias Y esas pruebas unitarias Y les va a permitir Saber si El código Compilo bien Y estás Funcionando Como has esperado Tal cual Entonces Siempre que me hagan Programación De módulos En ROST El primer punto importante Es poner código Y pruebas unitarias Muy bien Hasta aquí Ya vamos Tal cual Mejorando Entonces Ahora vamos A generar Otro módulo Ese módulo Entonces Lo vamos a ver Con cargo New Tal cual Y le vamos A decir Que sea Consumidor Tal cual Bien Pues aquí Ya tengo Consumidor Si vamos Consumidor Ahora si me generó Una rutina Principal Sin embargo Vamos a A platicar Un poquito Aquí Del cargo Tomele Aquí si hay Dependencias Entonces Las dependencias Que tenemos Y dejen Nomás Lo tomo De De aquí Del ejemplito Que hice Entonces Le vamos A decir Aquí Tal cual Que Lo que Identifique Como El módulo De reuso Que así Lo vamos A llamar Así es El nombre Del módulo Está En mi Ruta De mi Programa En el Directorio Reuso Recuerden Que aquí Entonces Lo que voy A hacer Es A partir De código Fuente Aquí En el mismo Entorno Y el mismo Proyecto En reuso Tengo el paquete Y el código Fuente Ese es un modelo De hacerlo El otro Es ya Entregar El binayo Y lo que se Conoce Como un Create Y que es La manera Más Tradicional De hacerlo Con ROST Entonces Aquí Ya estoy Abriendo Para que Entonces Tengamos Esa Dependencia Y Vamos A decirle En el Cargo Tom L Que acabo De generar Entonces Aquí Esas son Las dependencias Ok Entonces Ahí están Las dependencias Reuso Tal cual Bien Vamos a cambiarnos Entonces Aquí A Consumidor Entonces Aquí deben Andar Se ve Consumidor Bien Vamos a Hacer rápidamente Un cargo Build Para checar Que no Tenemos Ningún Problema Vean Que ahí Este Hizo Las cosas Sin problema Voy a hacer Algo Más Me voy A meter Otra vez A reuso Ahora si Cargo Clean Para que Hagan de cuenta Que no se ha compilado Nada Me meto A consumidor Cargo Build Y bueno Como ahorita No estoy invocando A A nada Del módulo Entonces Solamente Compilo El main Que el main Aquí lo vamos A leer Rápidamente El main No más Tiene un Hello World Obviamente Ojalá Así fueran Las cosas Pero Vamos a Tener que Empezar A Entonces Usar Básicamente Lo que Nos tiene Definido El Live O El proveedor Entonces Bien Reuso Recuerden Que entonces Está En un Directorio Que se llama Reuso Y aquí Hay un módulo Que se llama Reusable Y al final Ya tenemos La interfase Entonces aquí Un poquito El tema De De la sintaxis Lo vamos a decir Así Usar Del módulo Uno Que es el que Igual aquí No se llama Así Si no Le cargo Le llamé Así Le llame Módulo 01 Espérame Un tantito Un momento Dejen Cierro Todo Si no Aquí voy A hacer Un verdadero Desastre Ok Aquí está Este Es Aquí no va Nada Perdonen Entonces aquí Tom L Ok Entonces vamos A poner un poquito De lado Entonces aquí En consumidor En las dependencias Entonces le tengo que decir Lo siguiente Se llama Entonces De El módulo Reuso Reusable La interfase ¿Por qué se llama así? Porque es El directorio Que se llama Reuso Reusable Es El módulo Y la interfase Es el trato Segundo punto Importante Aquí en las dependencias Tengo que decirle Entonces Pad Déjenme más aquí ¿Por qué? 2 1 2 2 1 No, porque creo que eché a perder. El código, déjame un segundito. Bien, entonces, aquí lo que tengo que decirle es en dónde está la ruta del módulo. Entonces le digo aquí, path, igual, y le pongo aquí con la sintaxis, con llaves. Y aquí le voy a indicar el directorio. Entonces aquí es doble comilla. De uso, path, igual, punto, punto, unigonal, rehuso. Bien, ahí está. Ya con eso ya. Debe de estar declarado. ¿Qué módulo rehuso? Ahorita está relativo al directorio. Aquí le pueden poner, por ejemplo, jeep o ya un crate como tal, ¿no? De aquí entonces voy al main. Entonces he adquirido de rehuso, rehuso en la interfase. Bien. Y déjame ahorita más compilo para asegurarme que todo está bien. Punto importante. Bien, aquí estamos en contenido. Cargo, build. Y, entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir un componente, otro, que le vamos a hacer otra estructura. Y aquí le voy a poner un jeep y le voy a poner que es i32. Entonces, también, vean que aquí es básicamente el mismo ejemplo que hace el dato, pero con otra estructura. Y aquí le pongo el método para que la interfase se implemente para otra estructura. Aquí ya me he generado el código. Y, básicamente, ya está haciendo. Déjame, les voy a hacer la compilación. Y, básicamente, ya está haciendo. Y, acá, cuando viene el consumidor. Vamos a comprar solo. No sé, aquí está, arriba, 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 arriba. Ahí está, nos dice que hay una dependencia circular, aquí en el menu, los rehusos, los usamos en la interfase, si debo cabo bien. Ah, ya, perdón, es que he usado borrada aquí también. Entonces, rehuso, aquí tenemos la dependencia. Muy bien. Así, listo, perdón, fue un lapso muy bruto. Entonces, aquí, este ya estaba, entonces vean que es lo que hice. Aquí, entonces, rehuso, entonces les digo, es el módulo, está aquí en el directorio de arriba, que es rehuso, en el directorio superior. Y aquí, en el programa principal, entonces ya les digo, rehuso, rehusable, que es el espacio del módulo, el nombre del módulo, la interfase. Y vean que aquí ya se hizo, ya compiló. Entonces, ahora vamos a hacer otra vez aquí. Defino la autostructura. Aquí está, muy parecido al anterior. Result. Igual. Igual. Igual, este ya es el programa principal. Y listo, bien. Entonces, aquí ya le vuelvo así, cargo build. Y así, limpiamos ese cargo. Bien, muy bien. Y bueno, lo que esperamos ahí, como les digo, otros valores, etcétera. Y es distinto a las reglas que le puse de cálculo. Lo damos 120. Bien, puntos importantes en todo esto que acabo de hacer. ¿Cómo fue al final del día todo? Empezamos por hacer un módulo independiente que se llama rehuso. Que se definió el trade. Esto es equivalente como lenguaje C, cuando yo definí un archivo .h. Y básicamente el trade, lo que nos está diciendo es la manera como se declara cada una de las funciones. Pero las funciones no se implementan. Únicamente se declaran. Vean que en el módulo test yo estoy dando un ejemplo de cómo estoy esperando que usen mi interfase. Y un ejemplo de cómo lo implementé. Y aquí ya dicen las pruebas para ver que esté funcionando todo bien. Sin embargo, lo importante, si llega alguien más que quiera consumir mi módulo, entonces aquí está básicamente la implementación. Aquí vean que es una cosa muy importante. Este consumidor, ahorita le puse a una rutina main, pero podría ser otra librería que consume la definición actual. O el mismo reuso puede haber hecho otro archivo .h.r.s. de ROS. Y podría haber hecho la implementación. Ahorita ya me fui porque aquí mismo el consumidor lo hace. Pero de esta manera entonces es lo que estamos habilitando. Es lo que nos decía. Y a partir de un API estamos generando ya la capacidad de que se haga uso. Y el equivalente para hacer APIs en ROS, una de las técnicas es con el trade como tal. Ese es el primer punto. Y esperen entonces que siempre los paquetes de ROS y los módulos siempre van a encontrar definiciones de trades. Y ahorita vamos a seguir con algunos ejemplos más. Enumeraciones y otros tipos de datos que ya usan cosas genéricas como tal. O funciones que inclusive ya usan como parte de todo el contexto la definición de la interfase. Recuerden que todo este concepto nos lleva también a que de repente podamos tener bibliotecas que implementan frameworks completos. Y recuerden que los frameworks son, digamos, ya muchas cosas permadas con muchos algoritmos o patrones ya implementados. Pero que todavía debe llegar alguien y hacer la implementación de Java concreta de esos patrones para generar un sistema. Entonces básicamente esa es la manera, recuerden, como se hace el consumo. Vean que hasta ahorita no he usado objetos. También es el punto importante. Mucha gente va a empezar a discutir ahorita. Oye, pero a ver, empecemos a analizar las cosas. ¿Qué acaso un trade no es muy equivalente al concepto de interface en Java? Sí, podríamos hacerlo así. Solamente que al final del día recuerden que ROST empieza la discusión ahí. No es realmente orientado a objetos. Es un sistema o un lenguaje donde parte de su diseño toma un concepto de manejo de los tipos. O un lenguaje donde implementa fuertemente tipos. Entonces, digamos que es algo que el lenguaje no lo hacía tan natural y vieron que aquí cuando empecé el ejemplo tuve que poner este type dev, etc. Para ROST es muy natural utilizar tipos de datos. Y la interfase es un tipo de dato. La estructura o las estructuras que estamos diciendo también es un tipo de dato. Al momento que yo defino la estructura, su tipo de datos, la estructura, o sea, la instancia. Pero también puede manejarse como de tipo de la interfase. Ahorita quizás hago un último punto en el programa principal. Y eso quiere decir que también podría como que cambiar el tipo de dato. O sea, cambiar de forma. O que lo comentamos como polimorfismo. Pero, entonces, lo que sí hace ROST es tomar mucho el concepto de interfaces y de implementaciones. El otro punto importante es que no hay herencia en ROST. Y eso es muy importante que lo entiendan. Bueno, ¿cómo se hace entonces la extensión de algunas cosas? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es pensar cómo organizar tu código más por composición más que por herencia. Ahorita quizás no lo voy a resolver esto en esta sesión. Pero sí es parte de. Entonces, bueno, es el primer punto importante. Vean que aquí, les decía que igual podríamos hacer pasar la otra estructura también como de tipo. Vamos a ver si nos permite. Referencia. Y explícitamente le voy a decir que es de tipo la interfase. Y le voy a decir aquí. Así. Vamos a ver cómo nos reacciona. Y ahorita les explico el código. Bien, le vamos a ver cuál es el error. Ok, aquí llegamos a un tema interesante. Aquí la referencia se dan cuenta si tácticamente parecía que está bien porque estoy diciendo la referencia. Es de tipo la interfase, ¿no? Y aquí toma la variable. Que es esta que tenemos. Y le sacó inclusive la referencia. Como tal, ¿no? Podría que... Ahorita vamos a ver si realmente le dicen antes se lo quitamos o no. Pero vean que aquí el compilador me empezó a decir, ¿sabes qué? Al momento de compilar no conozco el tamaño de esta variable. Es decir, me estás diciendo algo que quizás no sé de qué se trata como estructura. Sin embargo, me está sugeriendo que... Igual, vamos a ver si aquí lo podemos hacer. Con esto. Y ahorita lo vamos a hacer de otra manera. Ese DIN lo que me permite es como que definir tipos dinámicos como tal, ¿no? Sin embargo, sigue insistiendo que no lo ve de una manera dinámica. Acá vamos a quitarle el direccionamiento, el referenciado. Y vamos a ver cómo nos reacciona ahí. Bien, sigue. Sí insistió que no tiene que ser un AND. Sacando tal cual. Entonces, aunque sí podemos hacer pasar. Ahorita van a ver que igual esto lo vamos a operar. Insiste que la variable, aunque ya sabemos que es de tipo otra estructura, no la entiende como la interfase porque tenemos que hay que hacer algunas cosas adicionales para poder sintácticamente hacerlo, ¿no? Pero ahorita voy a empezar a ilustrarles este tema, ¿no? Pero también lo importante esto es que al momento que otra estructura toma la implementación de la interfase, otra estructura es su tipo de dato, pero también la interfase. Bien, ahorita empezamos a ver eso. Quito este segmento de código y vamos a verlo de otra perspectiva. Bien. Lo voy a compilar más para ver que todo vaya bien. Cargurrón. Listo. Bien. Vamos a hacer una función ahora que me permita invocar, digamos, en todo esto del tema de las estructuras, etcétera, una función que use este tema, como tal. Vamos a platicar esto otra vez aquí en la biblioteca. Bien. Entonces aquí tenemos todo el módulo reusable, aquí tenemos el trato, y aquí puedo decir lo siguiente, por fn, y podemos decir función 01, y aquí me... déjenme voy a hacer algo antes de que... voy a hacer un pequeño truco. Entonces, declarado función 01, que recibe un parámetro de tipo la interfase, la interfase, y no regresa... nada. Ahí está. Bien. Entonces, vean que aquí hay algo interesante. Puse ahí una palabra que se llama IMPL, ahorita la explico. Vean que aquí en tu función 01, es parte del módulo. Es el que me apunta. Entonces, estoy estableciendo aquí, dentro del código, una función que es ya capaz de invocar algo sobre la interfase. Aquí digo, poblar con 4, el método podría cambiarle aquí, también en lugar de 4, aquí le puedo poner que aquí sea un valor, tipo I32, y en lugar de tener 4, le podemos poner aquí valor, ¿no? Bien. Entonces ahí está, para que no sea tan estático. ¿Ok? Bien. Y vamos a ver si esto nos compila. Vamos otra vez a cambiarnos al directorio de reuso. Cargo build. ¿Ok? Aquí hago cargo test, pero no he probado la otra. Entonces, ahorita igual vamos a meterle una prueba unitaria, también a esta función. Pero vean que entonces sí nos compiló. Aquí hay un tema de, otra vez, de azúcar sintáctico. El paso, paso como parámetro, una variable de tipo de la interfase, le digo que es de tipo de la interfase. Sin embargo, aquí vean que tienen la palabra reservada, IMP. Le está diciendo que entonces, esta variable es básicamente una instancia que, digo, una estructura seguramente, que implementa al trato de la interfase. Entonces, en ese momento, ya que le digo, ya no se preocupa tanto por el tema de, que hace rato nos está diciendo, que, oye, cuál es el tipo o la, o el tamaño, no, no me estás diciendo cuál es el tamaño de la, de la variable. Entonces, Ross está tratando de, de validar que no estamos pasándole cosas que podrían provocar un error, de que no pueda conocer cuál es el tamaño de la memoria como tal, que está manejando. Eso le preocupa bastante al lenguaje. Bien, entonces aquí ya está el método. Ahora vamos aquí, a meter, otro test. Ahí está pensando, de hecho aquí, si no notan, está dando vueltas una ruedita, y aquí, vamos a ver, hizo tal cual, declaró entonces, la estructura, supongo que inferior de lo que le di hace rato de ejemplo, los poblar, la variable, y la función. Entonces ahí está, ¿no? Aquí sería bueno hacer un acert, dejen compilo, y vamos a ver, aquí le voy a poner un acert. Voy a abrir al que pase. Y ahorita ya calculamos los valores, ¿ven? Entonces cargo test, y pasamos ya, la prueba unitaria, entre comillas, pero lo importante aquí quiero que vean, es que este código que me generó, me está indicando entonces, que ya se puede aprobar la función, y lo importante aquí, básicamente el motivo de este ejemplo, pues vean, les decía hace rato, de que básicamente el tema de, de lo que es el reuso, y todo este tipo de programación, basado en un contrato, o una aplicación, programa de interface, siempre lo que damos del lado de la API, es los tratos, en este caso la función, nos está diciendo cómo manejarlo, y en algún aspecto, también, cómo, cómo igual, por ejemplo, hacer una función, que para cualquier implementación de la interfase, esto es lo que se puede hacer, ¿no? aquí podemos poner ya un algoritmo, aquí lo estoy haciendo muy sencillo, es muy dummy, pero al final del día, podemos hacer, algo más elaborado, ¿no? como tal, podemos hacer, no sé, algo que nos permite implementar, un patrón de diseño, de comunicaciones, de dos, de entre aplicaciones, o algún framework HTTP, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es la puerta más sencilla e importante de esto, ¿no? Y recuerden que va a ser el principio básico también que les estoy dando, todo módulo que entreguen para ser usable, pongan su código fuente, para que la gente que lo reusa, pueda probar y validarlo, entonces aquí, afortunadamente me lo generó, el copilot, y básicamente aquí ya está todo el código, el hacer true aquí, que está, tal cual, nomás tendríamos que entender la lógica de lo que nos dio, lo voy a dejar así, pero, sería mejor aquí hacer un acerte igual como lo hicimos hace rato, ¿no? como tal, tal cual, bien, entonces, ese es el otro punto que quería enseñarles, ahora, el otro punto importante, entonces, cualquier módulo, es muy común, si se acuerdan, en lenguaje C, también podríamos hacer esto, voy a volver tantitito al ejemplo con el que arranqué, solamente para que me entiendan de qué deshago, aquí, si yo, por ejemplo, a mi ejemplo en C, si recuerdo a muchos de ustedes, podríamos decir un, por ejemplo aquí, gato define, por ejemplo, max a, y por ejemplo, apps, quiero que el máximo de a sea siempre, o gato define, max b, 200, ¿no? entonces, eso, yo como programador, de repente, ya cuando codificaba la implementación de la función, o de todo este módulo, podía hacer uso de estas constantes, como tal, bien, normalmente, en rosco, aunque es mucho más poderoso el concepto, yo puedo entonces generar, entonces, una enumeración, ¿ok? esta enumeración, le voy a decir, 2, 3, ahorita está muy simple, va a ser parte del módulo como tal, y, aquí lo que puedo empezar, este, y así enumerar, y aquí, lo mismo, vean que aquí ya, ya puedo así, un dolor entero, 2, como el dolor entero, 2, y 3, sería muy simple esto que estamos viendo, por ahorita, usando otra vez de la herramienta, si, ya dijo, aquí es esto, si quiero esto, ¿ok? bien, listo, entonces, este, ahí está la enumeración, bueno, ahora, ¿cómo lo podemos usar? vamos a pedirle prueba bonitaria, ¿no? o no, no, ya se oído, la enumeración, sí, está pensando, sí, acabo de pensar, entonces, ahí vean, por ejemplo, por la variable, el resultado pero lo que quiero usar aquí la variable dice lo usable, resulti32, etc vamos a quitar un poquito esta parte aquí vamos a usar esta variable, entonces vamos a definir otra vez esta vamos a quitar un poquito todo eso y sin hacer tan verboso aquí no me arrepiento tal cual aquí nomás quitamos todo esto estoy haciendo un hacer true lo que quiero es que vean aquí que estoy usando entonces la enumeración 1, que es la que puse acá para inicializar la estructura entonces es como lo que hacía en lenguaje C el valor que los que ponía con el gato define también aquí lo puedo hacer de igual manera vamos a compilar primero el módulo cargo build cargo test entonces ya pasé tres pruebas lo interesante de este ejemplo y vean que aquí no hice tanto sin implementar el trade es que vean entonces otra vez volviendo al tema de técnicas de reuso en ROST usen las enumeraciones primero igual como este ejemplo que estoy dando digo que es muy muy simple de un uso de las enumeraciones porque las enumeraciones inclusive son bastante poderosas en ROST nos llevan también al tema de lo que se conoce como el partner matching o la coincidencia de patrones de la enumeración que no tienen nada que ver con expresión regular es igual que no les viene a la mente pero no es un tema para hacer la coincidencia de casos o de ir variando digamos puntos de ejecución del código usando las enumeraciones como tal pero he prestado mucho del lenguaje funcional o así de los lenguajes funcionales como Haskell etcétera pero bueno aquí hice lo más más sencillo las enumeraciones que les digo son mucho más elaboradas y por ahí en meetups de los años pasados también en pocas pandemias tenemos también por ahí algunas pláticas de enumeraciones pero tal cual es lo que ahorita quería mostrar para dar este pequeño ejemplo ok bien muy bien entonces ese módulo ya casi lo voy a acabar casi porque quiero enseñarles otro tema bien la función que escribir la función o no vamos a a seguir haciendo otras funciones vamos a hacer una función que también va a utilizar la interfase pero hazme un momento revisando mis notas para no equivocarme mucho por eso vamos a hacer Ok, entonces voy a cambiar un poquito aquí la sintaxis, bien. Ok, realmente ese MPL se puede traducir también de esta manera, le puedo decir que es un tipo T. Ese tipo T le puedo decir que sea, ay, perdón, me quedo haciendo aquí con llave, de tipo la interfase. Ok, y aquí entonces le voy a decir que sea de tipo T, básicamente, ok. Muy bien, entonces aquí le puedo decir la interfase.método entre 10, bueno, entre por 2, bueno, por 20, entre 3, que como son enteros ahí nos va a dar ahí números enteros redondeados, pero aquí, ¿por qué quise hacer este primer ejemplo, este ejemplo? Para que vean que aquí en lugar de poner la palabra reserva MPL, luego también se traduce ese MPL a esto que está diciendo aquí la línea 28. Tenemos un tipo T que se llama la interfase. Entonces esto lo que nos está diciendo es limitar el tipo de dato T a que todo lo que recibas de tipo la interfase. Y entonces ya le estamos dando la señal de que lo que recibe es una implementación de la interfase. Eso es lo que nos está diciendo como tal, este módulo. Ok, ya lo estoy compilando. Dejen cargo build, porque eso no lo había hecho. Listo. Voy a hacer un cargo clean, desconfiado. Cargo build. Entonces aquí, cargo test. Ya está, ahí vamos. No hice prueba ni tallas de estimar touch. Ahorita igual lo hacemos para la siguiente función que voy a hacer. Entonces, en lugar de poner MPL, es otro tema que les quería comentar. Se puede usar de esta manera. Vean que al principio hice la función y la sintaxis iba aquí con un MPL. La otra manera es poner la función seguido del tipo T, que eso nos lleva al concepto de genéricos. Y ya aquí entonces entiende que la interfase es una variable que va a estar implementando a el trato. Es lo que nos está diciendo. Es equivalente. Bien. Bueno, vamos a poner ahora otro punto importante, otro reto. Vamos a escribir otro trade. Estoy andando muy mexanito y voy, pero bueno. Listo. Lo mismo, estamos diciéndole aquí. Y aquí voy a tomar la sugerencia. No tengo ningún problema. Se llama otra interfase. ¿No? Como tal. Y aquí entonces voy a decirle implementar. Bueno. Bueno. Función. Denominada. Compensar. Como se llama. Se me ha ocurrido ese nombre. Compensar. Que reciba un parámetro de tipo la interfase. O de tipo otra interfase. O de tipo otra interfase. Y retorna un i32. Está pensando. Un poco de azúcar sintáctico otra vez. Por eso estoy haciendo ahorita. Usando esto. Porque también esto se lo van a topar mucho. Cuando lean las definiciones de los crates. Aquí está compensada. Pero vean como aquí el tipo T. Por eso me atreví ya a decirles este ejemplo. Un poco más elaborado. Me dicen. Bueno. Si el MPL ya lo hace. Pero aquí vean. Cómo está definiéndote. La interfase. Que es el tipo de dato. De. Que definimos. O. De otra interfase. O sea. Aquí cabe que pueda llegar. Algo que implementa ambas interfaces. Ese vale. Y. Entonces. Aquí. Podemos invocar la interfase. Por un método. Por 20. Por 3. Y. Decirle. Otro. Let. Result. 2. Igual. A. Result. Que es el anterior. Un poco desglosado. La. Interfase. Punto método 02. Y vean que. Cabe muy bien. El código aquí. Eso. De nuevo. Igual. Muchos de los que están acostumbrados. Lenguajes como Java o C. Y. 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 O. Clases. Que tendrían a más de dos interfaces. O. Más de una interfaz. Perdón. Dije mal. Bien. Entonces. Aquí. Vean que entonces. En el tema de los tipos. Este. Me está permitiendo que pueda pasar una variable. Que. 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 Que puedo validar como tal. En este aspecto. Bien. Entonces. Ese es el punto aquí. Bien. Y. Vamos entonces aquí. A generar una prueba unitaria. Está pensando. Déjalo pensar. Ahorita yo que ya nos genera el código. Porque está un poquito más elaborado. Entonces la estructura. Ya la genera. Entonces aquí dice. Aquí le puedo cambiar el código si yo quiero. Entonces nos está dando lo más simple. Aquí hace otra vez lo mismo. Que ya había aprendido por el método. Que es de la estructura. Y vean que aquí. Eh. Ah. Debe ser para estimar. ¿No? Pero vamos a hacer para compensar. Entonces. Prueba unitaria. La función compensar. Otra vez. Y vamos a dejar lo que piensa. Ahorita acabando la sesión. Quizás. Ojalá alguien de ustedes. No pueda dar la recomendación. De que sienten. Que en lugar de que Gustavo. Esté generando el código. Lo está haciendo aquí. La ruedita. Que se llama Copilot. ¿Verdad? Eso no sé. Qué discusión podría dar ahorita. No me vayan a sugerir. Que paremos por seis meses. El avance de la inteligencia artificial. Pero. Pues quizás. Podría ser que alguien. Si me digas. Eh. Básicamente. Aquí vean que. La estructura. Otra vez. Volvimos a repetir. El patrón. Y me implementó. Eh. Para la estructura. Para la interfase. Este código. Y para la otra interfase. Este código. Entonces. Estamos viendo. Que la estructura. Ya. Está cumpliendo con los dos traits. Eso es muy importante que lo vean. Y que al final del día. La estructura. Que le paso su valor inicial. Yo le puedo llamar a compensar. Y. La variable. Que le paso. Tiene dos tipos de datos. Eh. Del trato. Que es básicamente. La estructura. Tiene la interfase. Y la otra. La otra. La otra. Interfase la puse. Ok. Y vean como el lenguaje. Entonces. Vamos a definir. Aquí. La. La sintaxis. El lenguaje soporta. Lo podemos ver como. Una álgebra. Ahorita les digo eso. Alguna vez hice esa plática. También aquí. Estoy buscando. Una álgebra. De tipos de datos. Ok. Entonces. Vean que aquí. Estoy haciendo una. Una suma. Entonces. La suma de lo que tiene de métodos. Más lo que tiene de métodos. Eh. La otra interfase. Nos da la suma total. De lo que soporta. Esta referencia. Y por lo tanto. Quiere decir que puedo usar métodos. O método 0.2. O todo lo que tenga. Eh. Los dos tratos. Como tal. Eh. No. No estoy mintiéndoles. Pero realmente. Eso que les acabo de decir. El álgebra. Si es cierto. Es algo. Que de lo que se basa ROST. Y por ahí. Creo que en 2021. Hice una plática. También. Respecto a todo lo que es. Ese tipo de conceptos. De álgebra. De tipos. De datos. Ok. Muy. Muy interesante. El tema. Para que yo. Quiero que vean. Entonces. Digo. De como empecé. Con un ejemplo. De lenguaje C. A como estamos ya ahorita. Esto a ser un lenguaje C. Se podría. Pero la sintaxis. La cantidad de apuntadores. Y type devs. Que tendríamos que hacer. Sería bastante complicado. Sin embargo. ROST. Hace un lenguaje. De programación. Nos está dando todo lo necesario. De sistemas. Perdón. Todo lo necesario. Para poder modularizar. Pero en un tiempo. Para seguir cumpliendo. El principio. De una programación de sistemas. Un lenguaje orientado. También. A manejar. Memoria. Desempeño. Etcétera. Eso creo que. Deben. De todos los que están. Aquí. Bogueándose con ROST. Lo pueden ver. Gracias.